Les saludo a Ramón Figueroa de Casagro y criador de Beagles. Les voy a enseñar parte de mi truco de cómo alimentar a mis cachorros, a mis perros, a mis Beagles. Primero almaceno la comida en estos recipientes que son sellados y que evitan que el olor de la comida se exparsa, o sea, se desvanezca. Muchas veces nos hemos preguntado, ¿por qué mi perro, al finalizar ya el saco que compré o la bolsa que compré, ya no tiene mucho apetito? Es porque también los perros comen basados en el olor que perciben. Si dejas el saco abierto, entonces el olor se desvanece. Entonces estos envases herméticos son hechos especialmente para mantener el olor fresco y para que no se humedezca el concentrado. Tengo esta carnita, para darle un poquito de saborcito. Si solo les diera la carnita, después ya no quisieran el concentrado. Es un poco difícil con una mano, pero ahí vamos. Vale, que salga todo, que salga todo. Las vitaminas, esto lo vamos a hacer así. Una tableta para cada uno. Ahí. Ahí viene el ingrediente secreto. Con una cucharadita. Así de chiquita basta. Luego, miren como me tienen de mordida. Esto. Les hago La sopita Ya, con agua. Entonces Me queda esto. A otra raza de perro, yo les diría, esperen unos tres o cuatro minutos para que todo el concentrado se hinche con el agua y quede como confle con leche. Amigos, no se puede esperar. Vamos, tranquilo, tranquilo. Júpiter, calma. Quédese ahí. Entonces Ellos ya vienen, cada uno a su plato. Y Molly Vamos Para acá Eso Entonces se empieza a comer Júpiter Aquí está Cala comiendo Y aquí está Júpiter Y aquí está Júpiter Y cada quien le limpia el plato al otro Aquí está Cala limpiando el plato de Júpiter Y Júpiter que va a observar si Cala termina de comer todo Y Por supuesto Molly También me dejó el plato limpio Tengo me lama en la cama, hambre Todo perfecto Y eso Dos veces al día Ahí está Esta hermosa cachorrita Que vamos a alimentar también Verá Los cachorros comen En distinto lugar Que los grandes Porque si no los grandes Le comen la comida Pérez Entonces vamos a hacer esto Vamos a aprovechar Vamos a Darle un desparasitante Este es adecto para cachorros Aquí ya saqué la pastillita Que es Esta chiquitita Fácil de comer Y de confundir Entonces Aquí ya tengo La comidita Entonces vamos a ponerla en su plato Pero por motivos De que no puedo abrirla con una mano Lo rompí Esto es lo que debe de comer en un día Esta cachorrita De dos meses Y un par de semanas Entonces Entonces vamos a colocar Aquí Ya como un poquito de agua Y vamos a calcular Que con una mano Es difícil Pérez 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 Ya vamos a comer Bueno Mita y mitad Oh Bueno Y entonces Colocamos acá La pastillita La pastillita Entonces vamos a ver Pérez Espérez Tengo que mojar Un poquito más Dame el permiso Que vamos Un cosito Ya La comidita Y entonces Vamos Vení Vení Entonces ahí está Y empieza a comer Y Se va a comer La pastillita Que es el desparasitante A los cachorros Se desparasitan Cuando son Bebes Cada 15 días Hasta que terminan Su plan de vacunación Y luego Cada mes Hasta llegar a un año Eso nos garantiza De que En el periodo De crecimiento No va a sufrir De parásitos Y no le va A evitar el crecimiento Y a partir del año Cada 3 4 meses Ahí Ya cuando son adultos 3 veces al año 4 veces al año Y aquí podemos ver La cachorrita Ya está Terminándose Toda la comida Esa es una de las Características De esta raza Come Todo lo que se le ponga Pero por eso Hay que tener cuidado En no engordarlos Mucho Porque si no hacen Mucho ejercicio Entonces Tienden a ser gorditos Y ojo El perro Siempre debe salir A la calle Hacer ejercicio Aquí hay amor Amorcito Aquí ve Viene Ahí Ya Siempre debe salir A la calle Hacer ejercicio Con el estómago vacío Ya bebé Ya comió Ya todo Así alimento A mis mascotas ¿Qué es lo que se le ponga? ¿Qué es lo que se le ponga?